Muy buenos días, doctora. Un tema que también conmociona a la comunidad de profesionales psicólogos. El tema del municipio de Catarina, donde un hermanastro asesinó, lamentablemente, a un niño, a su propio ser querido, que no era tan querido porque realmente había celote por medio, supuestamente. ¿Cómo abordar estos temas en familia? ¿Cómo evitar que se repita una tragedia como esta? Bienvenidas. Es muy importante revisar si nuestros hijos tienen una agenda oculta. ¿A qué me refiero con una agenda oculta? Este es uno de los rasgos de la psicopatía. Es que nuestro hijo no nos diga exactamente cuál es su posición ante la vida, qué es lo que piensa. Te has preguntado qué es lo que piensa tu hijo. Solo estás viendo lo que tu hijo o tu hija hace, pero no estás viendo lo que está pensando, lo que está planeando, cuáles son sus proyecciones. Muy importante establecimiento de límite, estructura. Todo este tema hay que sentarnos. A partir de esta situación, tomarlo como una referencia para motivarnos como familia, sentarnos, discutir cuáles son los límites familiares, qué vamos a permitir, qué no vamos a permitir. Desarrollar la conciencia social, desarrollar la introspección. ¿Qué es la introspección? Este debate interno, esas vocecitas que nos dicen, esto está bueno, esto está malo, esto lo puedes hacer, esto no lo puedes hacer. A veces nuestros hijos no saben cuáles son los límites, cuáles son los valores familiares. También ese hijo y esa hija que no hace nada en la casa, que está todo el día ante el celular. Integrémoslo a actividades deportivas, actividades culturales, motivémoslo a descubrir su identidad. Sobre todo, revisemos al hijo o a la hija que tenemos, validemos, aceptemos a ese hijo y empecemos a educarle desde sus necesidades. No te enfoques en el hecho que realiza, enfócate en la intención. ¿Qué me está diciendo mi hijo con esta situación que está presentando? Con este acto que está haciendo, ¿qué me está diciendo? ¿Qué necesidad? Es la que me está pidiendo a gritos, porque muchas veces no lo analizamos papá y mamá. Así que este es un buen momento para empezar a analizar todas aquellas acciones que nuestros hijos están haciendo, pero andate al trafondo de esas acciones. ¿Qué necesidades está teniendo? Pensamos que la psicopatía o un posible asesino muestra agresión e impulsividad. En este caso no fue así. Este joven era una persona pacífica. Es completamente lo opuesto a lo que pudiera ser un psicópata. Un psicópata no es lo que pensamos. No es una persona que te muestra agresividad. Quien te muestra agresividad tiene otro tipo de trastorno que puede ser negativista desafiante. Pero un psicópata oculta su agenda, establece una estrategia. Su mundo está lleno de mentiras. Tiene mucha necesidad de poder, pero no lo manifiesta. A todo te dice que sí. Acepta las reglas sociales. Porque las reglas sociales establecidas para él son su cárcel. Él crea sus propias reglas y él simplemente lo acepta como una estrategia para después cumplir su objetivo y sus planes que tiene. Un psicópata no tiene empatía. Es alguien que se aísla también. No quiere interactuar. No quiere debatir. No quiere discutir. No está dispuesto a negociar. Por eso simplemente acepta. Porque como no quiero negociar con otros seres humanos. No quiero entrar en debate. Eso le degasta emocionalmente. Porque pierde energía para su plan. Para su estrategia. Entonces esta persona no tiene introspección. No hay conciencia social. No le interesa lo que es bueno, lo que es malo. Hace todo de una forma silenciosa hasta que logra tener la atención de un público mayor. No es solamente de su familia, sino de toda una comunidad, de todo un pueblo. Un joven que asesinó, premeditó, lo pensó, lo colocó el cuerpecito en bolsas, lo colocó debajo de su cama, luego durmió tranquilamente. Lamentable. Es muy lamentable y sobre todo por eso tenemos que revisar las señales de alerta que el niño, que el adolescente, que el joven me está dando. No minimicemos conductas. No nos vayamos a decir esta conducta que hizo pobrecito se la voy a pasar. Esta mentirita que me dijo el niño, esta mentirita que me dijo el adolescente se la voy a dejar pasar. No, papá y mamá. Ninguna conducta se minimiza. Todas las conductas tienen un trasfondo. Revisemos el trasfondo de nuestro hijo. Familias truncadas. Una vida, la del niño, el joven, este joven, un asesino condenado probablemente a cadena perpetua, una pareja que queda rota. ¿Cuál es el mensaje para las familias y que esto no se repita? El mensaje para las familias es la unidad, es revisar nuestro valor en principio, es volver a sentarnos en una mesa, es reunirnos, es soltar esos celulares. Dejemos los celulares y permitamos de que nuestros hijos expresen lo que sienten, lo que piensan ante la vida, que se integren a grupos sociales y que tengan estas discusiones sociales, estas discusiones morales, qué es lo permitido, qué no es lo permitido. A veces solamente pensamos en le doy el celular y que él aprenda solo. No, necesitamos este intercambio, esta retroalimentación, este discutirle a papá y a mamá y que nos diga esta es mi posición, esta es la tuya, negociemos, busquemos la retroalimentación, busquemos la comunicación familiar. Hagamos que nuestra familia sea ese hogar mejor, ese hogar que permite la retroalimentación, el intercambio de conocimiento. Psicoeduquemos a nuestros hijos, busquemos libros de psicología. Si usted dice, yo no creo en la psicóloga, yo no estoy loco para ir a una psicóloga, ahora hay acceso a libros. Utilicemos la tecnología, miremos videos en familia, discutamos, miremos películas de orden psicológica, busquemos libros y discutamos a partir de ahí. Pongamos un posicionamiento, enseñemos a nuestros hijos a tener un posicionamiento ante la vida. Y sobre todo trabajemos el afecto. El afecto es algo que no se trabaja. Trabajemos esos espacios en donde yo le puedo decir a mi hijo, te amo, te quiero, lo estás haciendo bien con palabras, pero también con muéstrate, cariño. Y esto es algo muy importante. Un adolescente necesita estar con vos, aunque él con su comportamiento te esté diciendo lo contrario, que no te necesita, que no quiere que te vincules con él. Él a gritos te está diciendo, sí te necesito, porque está en una etapa de desarrollo en donde tiene muchas emociones juntas, en donde se está posicionando ante la vida. Y en este posicionamiento está cometiendo errores. Así que te necesita cerca, no lo aislemos, no dejemos que se nos queden encerrados todo un día, no lo aislemos de la familia. Aunque te diga que no quiere ir, vamos a ir donde la familia y vamos a compartir y vamos a tener estos espacios familiares.